Buenos días. Nos hemos reunido para participar en la ceremonia de beatificación de las hermanas mártires Fidel Aullé, José Famón Raval y Facunda Margenat, del Instituto de Religiosas de San José de Girona. Esta beatificación que vamos a celebrar es un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia, y en particular para nuestro Instituto. También lo es para toda la sociedad. El testimonio y la intercesión de estas mártires debe contribuir a que se avive y fortalezca nuestra condición de creyentes, se vigorice nuestra esperanza y se encienda nuestra caridad. Abramos nuestro corazón agradecido y confiemos a Santa María, siempre Virgen, el anhelo de que la celebración de hoy contribuya a la reconciliación y a la paz, y sea semilla y fortaleza de nuestra vida cristiana. Hoy no habrá colecta, porque todas las aportaciones que han hecho para la inscripción se han donado íntegramente a iglesia necesitada y a médicos sin fronteras, para paliar las necesidades de los cristianos perseguidos en Síria y la crisis humanitaria del Mediterráneo. Bon dia. Nos hemos reunido por participar en la ceremonia de beatificación de las germanas mártires Fidel Auller, Josefa Montrabal y Facunda Margenat, de la Institut de Religiosos de Sant Josep de Girona. Aquesta beatificación que ens disposem a celebrar és un esdeveniment de gràcia per tota l'Església i en particular pel nostre institut. També ho és per tota la societat. El testimoni i la intercessió d'aquestes mártires ha de contribuir a que revifi i s'enforteixi la nostra condició de creients, a refermi la nostra esperança i sabrandi la nostra caritat. Obrim el nostre cor agraït i confiem a Santa Maria, la Mare de Déu, l'anel de que la celebració d'avui contribueixi a la reconciliació i a la pau i sigui ferment i fortalesa de la nostra vida cristiana. Avui no farem col·lecta perquè totes les aportacions de les inscripcions han anat destinades íntegrament a Iglesia Necessitada i a Médicos Sin Fronteras per ajudar els cristians perseguits de Síria i a la crisi humanitària del Mediterrani. Les agradeceríamos que una vez terminada la celebración esperen sentados las indicaciones que se les darà para la salida. Preside la celebración el eminentísimo señor cardenal Ángelo Amato, prefecto de la congregación para la causa de los santos. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hermanos, nos hemos reunido esta mañana para celebrar la obra de la salvación realizada por Cristo en su misterio pascual, y reconocer el testimonio de vida de las siervas de Dios, Fidel Ollier, Josefa Morabal, y Facunda Margenat, religiosas mártires. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¡Gracias! Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y se nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Eminencia, humildemente hemos pedido a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a las venerables siervas de Dios Fidela Oller, Angelatz, Josefa Monrabal, Montaner y Facunda Margenad, Roura, religiosas mártires. No, con responsabilidad, ayudar a su familia. Su madre Margarita pedía a la Virgen María la vocación religiosa para alguno de sus hijos. Dolores ingresó en el Instituto de Religiosas de San José de Girona y su hermano Salvador en los hermanos maristas. En 1892 Dolores comenzó el noviciado y eligió el nombre de Fidela. Quería ser fiel al Señor. Hizo su profesión en 1894. Ejerció su misión apostólica con los enfermos en sus domicilios y en los hospitales de Girona, Oloz, Valgrá de Mar, Camprodón, Palamós, Gandía. Aliviando el dolor en su enfermedad, dándosle paz. Cuantos la trataban quedaban edificados por su bondad. Su llegada a Gandía, Valencia, en 1927, como fundadora y superiora de la comunidad, fue de suma importancia. Motivaba a las hermanas a vivir en unidad y amor fraterno. En Gandía fueron bien aceptadas. La madre Fidela acompañó el proceso vocacional de la hermana Josefa Monrabal y también de otros jóvenes que fueron sacerdotes. Como en toda España, la persecución religiosa de 1936 en Gandía fue muy dura. Por la noche las hermanas iban a visitar a los enfermos para asistirlos. Por la calle eran amenazadas y insultadas, pero las dejaban pasar. A la casa llegaban piquetes de milicianos para hacer registros, llevándose lo que les parecía. La madre Fidela quedaba sola en la casa, era la más perseguida y tuvo que refugiarse con la familia del señor Tormo. Pasaba el día orando delante de la estatua del niño Jesús que siempre llevaba con ella. La hermana Josefa llegó a Gandía, expulsada de Villarreal, y fue a visitar a la comunidad. Josefa y su madre también fueron a ver a la madre Fidela y la convencieron para irse con ella a la casa de su hermano. La madre Fidela, de acuerdo con las hermanas, lo aceptó. Como sucedió todo lo demás, lo contamos en la biografía de Josefa porque juntas lo vivieron. Josefa Monrabal Montaner, nació en Gandía, Valencia, el 3 de julio de 1901. Fue bautizada en la parroquia de San José de la Raval. Sus padres fueron Vicente y Clara. Pasó su infancia y juventud en Gandía, siendo el centro de atención para la familia. De joven fue catequista a hija de María. Conoció a la madre Fidela, que le ayudó a clarificar su vocación religiosa y dejar todo en manos de Dios porque su padre se oponía. Tras la muerte de su padre en 1928, Josefa ingresó en el Instituto de Religioses de San José de Gerona. En el noviciado, su interés por la santidad era tan grande que decían las novicias, tenemos que ser santas y en todo buscaba la perfección. El 18 de marzo de 1931 hizo su primera profesión de votos y pasó a la comunidad de Villarreal, Castellón, para asistir a los enfermos, aliviándoles sus dolencias y dándoles la paz. Pasaba largos ratos de oración en el oratorio. Al inicio de la persecución religiosa de 1936, las autoridades permitieron a las hermanas seguir cuidando enfermos, pero patrullas que llegaron de afuera se incautaron de la casa, quemaron la capilla y los objetos religiosos. Las hermanas tuvieron que huir. Ante el peligro, la hermana Josefa les decía, si nos matan, seremos santas y mártires. Josefa se fue a Gandía con su madre. Enseguida fue a visitar a las hermanas que le contaron lo que le estaba sucediendo. Fue a ver a la madre Fidel al refugio e insistió para que se fuera con ella a la casa de su hermano. Así lo hicieron. Una noche de agosto, hacia las diez, paró un coche de milicianos armados delante de su casa y bajaron mostrando su propósito. Los vecinos que estaban en la calle, espantados, corrieron a esconderse. Los milicianos preguntaron al señor Aparisi, vecino de la misma casa, «¿Dónde están las monjas que venimos a buscarlas?» Él les dijo que no sabía nada de monjas. Enfadados y mostrando su enojo, con gran estrépito subieron las escaleras. Las hermanas que habían sentido el alboroto abrieron la puerta de la escalera sin resistencia. Los milicianos dijeron, «Venimos a buscar a esta, no a ti», le dicen a Josefa. A lo que Josefa contestó, «Donde va la madre voy yo, yo no la abandono». A la hermana Josefa la amenazaron, «Pues correrás la misma suerte». Bajaron con las dos religiosas detenidas y maltrataron a la madre Fidela. Le rompieron el brazo y las metieron en el coche. Al vecino lo miraron con odio y le dijeron, «Tú, por encubridor y mentiroso, al coche también». Los otros vecinos contemplaban la escena por las rendijas de las puertas. El coche salió en dirección a Valencia con las tres. Por el camino discutían sobre el señor Aparisi, que alguno lo conocía y lo hicieron bajar. El coche siguió camino Cereza. Llegaron al lugar preparado, las hicieron bajar del coche, las golpearon y ahí las mataron. Los vecinos oyeron los insultos, los malos tratos que les daban y los disparos. Por la mañana fueron a ver qué había pasado. Toda la zona estaba vigilada. Era el 30 de agosto. Llegaron al lugar y ahí los encontraron por tierra ya muertas. Había gente que las insultaba, otros se marchaban asustados. Poco después, una camioneta las recogió, las paseó por el pueblo de Cereza mientras las llevaba al cementerio. Unos, apenados, contemplaban la escena, otros seguían insultándolas. El enterrador, sabiendo que eran dos religiosas, las ató juntas para después reconocerlas y las enterró en una fosa común. Fue notoria en esta localidad la muerte de estas dos religiosas que habían sido asesinadas solo por serlo. Cuando llegaron la madre y los hermanos de Josefa, no las pudieron ver y con mucha pena se volvieron a Gandía. Facunda Margena Roura, en el siglo Catalina. Nació en Girona el 9 de septiembre de 1876. Hija de Domingo y Rosa. Fue bautizada en la parroquia del Mercadal. Pasó su infancia y juventud en su familia. Perteneció a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Llevaba una vida piadosa y ejemplar. Ingresó en la congregación de las religiosas de San José de Girona en 1896. Y dos años después hizo su profesión de votos. Comenzó la actividad apostólica con los enfermos, primero en Girona, después en el hospital de Malgrá del Mar. La hermana Facunda iba por las casas a pedir alimentos para los enfermos del hospital y todos le daban. Personas que conocieron a la hermana Facunda y a la madre Fidela decían que aquellas religiosas eran muy buenas, sembraban bondad y aliviaban sus dolencias. Después pasó a Palamós y a San Filiu de Guisols. En 1929 fue a Barcelona para la asistencia de los enfermos. Eran tiempos difíciles y revueltos que se agravaron en 1936. La hermana Facunda lo comentaba en la comunidad. Decía a las hermanas, quisiera dar la vida por estos asesinos que van contra Dios y la Iglesia. Hermanas, recemos por su conversión. No tardaron en expulsarlas de la comunidad. La casa fue incautada y las hermanas se refugiaron donde pudieron. La hermana Facunda se quedó con el enfermo que asistía, señor Joaquín Morales. Fue denunciada por la portera y la noche del 26 de agosto de 1936 un piquete de milicianos se presentó en la casa del señor Joaquín y, sin tener en cuenta la gravedad del enfermo, la arrancaron de su lado y se la llevaron. A tanta violencia, la hermana les dijo, les sigo por obediencia. La empujaron y cayó rodando las escaleras, fraturándose la mandíbula. La arrastraron hasta el coche que tenían a la puerta. Al pasar ante la portera, la hermana Facunda se despidió de ella mirándola y diciéndole adiós con la mano. Fue un gesto de perdón. Se la llevaron a la carretera del hipódromo y esa noche la fusilaron. A la mañana siguiente, su cadáver fue trasladado al depósito del Hospital Clínico de Barcelona. En el registro de entrada del día 27, figura que llegó a las 10 de la mañana. Le colocaron un número, 4.535. Le hicieron una fotografía. Registraron, entre otras cosas, los objetos que llevaba. Las gafas, un rosario, objetos religiosos, su compresión y la causa de muerte, por arma de fuego. La portera fue a verla dos veces y al tercer día ya no estaba. Había sido llevada para ser enterrada en la fosa común del cementerio de Montjuïd, en Barcelona, donde descansan sus restos. El Señor la halló preparada para el encuentro definitivo con él, mientras la servía en el enfermo. Por encargo De su santidad del Papa Francisco, damos ahora lectura a la carta apostólica en la que el Santo Padre inscribe en el número de los beatos a las siervas de Dios Fidela Ollier, Josefa Morabal y Facunda Margenat. Nos ponemos en pie todos. Nos vota fratris nostri, Antoni, Sancte Romana Ecclesiae Cardinalis Canisares Liovera, Archiepiscopi Metropolite Valentini, Nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi fidelium explentes, de congregaciones de causis sanctorum consulto, Autoritate nostra apostólica facultatem facimus ut venerabiles serve Dei, Fidelia Ollier Angelats, Josefa Morabal Montaner et Facunda Margenat Roura, religiose professe, instituti religiosarum Sancti Iosefi Gerunde, Martires, Cristo, Suoque Carismati Fideles, infirmorum ministrazioni sinemetu dedite, usque ad sue vite donum, beatarum nomine imposterum appellentur, erunque festum dietrigesima mensis augusti, qua in celum orte sunt, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filie et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome, apus sanctum Petrum, diequinta decima mensis augusti, anno domin, bis millesimo decimo quinto, pontificatus nostri terzio, Franciscus Papa. Aplausos. 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 destruía la paz, ellas, siglas de fe y esperanza, fueron ángeles de caridad. Nada puede callar esas voces, que pregonan la fraternidad, y por obras de fe y confianza, dan la vida como los demás. Mártires de la creación, mártires de la paz, al fin es el servicio de la bella calidad. Mártires de la Cámara Mártires de la Cámara Mártires de la Cámara Mártires de la Cámara Eminencia La Iglesia de Dios, unida a las religiosas de San José de Girona, a los familiares de las mártires y a toda la Asamblea, dan gracias al sucesor de la apóstol San Pedro, su santidad, el Papa Francisco, por la beatificación de las venerables Mártires de las herbes y herbes de Dios, Fidel Auller, Josefa Montraval y Facunda Margenat, mártires que derramaron su sangre en defensa de la fe. Mártires de la Cámara 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 Dios Padre, Lombre y Potes. Nomine, Filii Unigenite, Jesucriste. 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 Oremos. Dios Padre Nuestro, que a las Beatas, Fidela, Josefa y Facunda, Vírgenes y Mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, las llevas a la imitación de Cristo, hasta el derramamiento de la sangre. Concédenos, por su ejemplo e intercesión, confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Palabra de Dios. 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 Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Los que sembran con lágrimas, los que echan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del negue. Los que sembran con lágrimas, los que echan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembran con lágrimas, los que echan entre cantares. Amén. 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 de ellos es el reino de los cielos. ¡Aleluya! 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 El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esferit lectura de l'Evangeli segon Sant Mate ¡Gloria a vos, Senyor! En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols No tingueu por dels qui maten només el cos però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners doncs ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre pare. Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que ens reconegui davant dels homes també jo el reconeixeré davant del meu pare del cel. Però a tothom qui em negui davant dels homes també jo el negaré davant del pare del cel. Per a tothom que ens reconegui davant dels homes en el que ens reconegui davant dels homes. A tothom que ens reconegui davant dels homes a tothom que ens reconegui davant dels homes. A tothom que ens reconegui davant dels homes que ens reconegui davant dels homes. A tothom que ens reconeguen 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 davant dels homes. Estuve enfermo. Y me visitasteis. Veien al Señor en el rostro de los que sufren oprimidos por las enfermedades. Niños, hombres, mujeres, ancianos. Las veneraban y amaban como verdaderos ángeles de la caridad. Eran personas buenas. Buenas. Que se habían consagrado a Dios para poder ayudar al prójimo. En sus domicilios y en los hospitales. Lo hacían con sacrificio y con alegría. No hacían el mal. Sino solo el bien. No eran una amenaza para nadie. Y entonces. ¿Por qué fueron asesinadas? ¿Por qué? Porque en el agosto de 1936. El enemigo de Dios y de la humanidad entró en la mente y en el corazón de algunos hombres malvados. Con el veneno del odio y de la destrucción. Para suprimir y anular a los que en la iglesia, en la sociedad, hacían el bien. Padres y madres de familia. Grandes y pequeños. Sobre todo religiosos y religiosas. Sobre todo religiosos y religiosas. Seminaristas, sacerdotes y también obispos. Las tres religiosas fueron de las primeras víctimas de la sangrienta persecución religiosa del verano de 1936. Como testigos de la verdad eterna del cristianismo fueron ejemplares en el rezar por la paz y en el perdonar a sus verdugos. La barbarie de los asesinos fue vencida por la caridad de las tres víctimas inocentes. Los nombres de los perseguidores se pierden en el olvido de la deploración y del deshonor. Mientras los nombres de las redes consagradas se recuerdan con respeto y veneración. Ahora nos preguntamos ¿Por qué la iglesia recuerda a las tres religiosas del Instituto de San José de Girona honrándolas con la beatificación? La madre iglesia celebra a estas sus hijas heroicas no por rencor o por venganza hacia sus asesinos, no. Sino para dar gracias a Dios por la valentía de su testimonio. Ellas tuvieron la sabiduría de considerar la vida terrena como el preludio de la vida eterna. Si en esta vida a menudo vence el mal, la vida eterna reina en cambio soberana la caridad infinita de Dios. En los momentos de su sacrificio supremo, las mártires lanzaron su mirada más allá de la oscuridad del mal, hacia los cielos luminosos de la vida eterna, donde no hay llanto ni muerte, sino solo gozo sin fin. Como dice la escritura, ellas han vencido a la serpiente antigua, el diablo, por medio de la sangre del cordero y gracias al testimonio de su martirio. ¿Por qué han despreciado la vida hasta morir? Aún en las penas de los tormentos, de su boca salieron no palabras de maldición, sino de bendición y de perdón. Su sacrificio se convirtió en oración por la conversión de los perseguidores. Aun encontrándose en manos de hombres malvados, no tuvieron miedo de los tormentos, sino que tuvieron plena confianza en la bondad del Padre Celestial, que como piensa en los pájaros del cielo, también cuida de sus hijos más atribulados. Las tres mártires tenían grabadas en sus corazones las palabras de Jesús, no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no tienen el poder de matar el alma. Nos preguntamos, ¿han pasado los tiempos de la persecución de los cristianos? Parece que no. Aún en nuestros días, los cristianos son la minoría más perseguida del mundo, pero son esos de los que los medios hablan menos. Algunas estatísticas refieren que los cristianos matados de causa directa o indirecta de su fe son más de 100.000 al año, uno cada cinco minutos. Sus muertes son horribles, como las de las más feroces persecuciones de la historia. Esto recuerda que los cristianos son llamados en cada tiempo a dar un testimonio de fidelidad y de valentía. No se trata, al menos para nosotros, que vivimos en sociedades libres y pacíficas, no se trata del testimonio supremo con el sacrificio cruento de la propia vida. Se trata más bien del testimonio cotidiano y ferial de fidelidad a Jesús, de comunión con él, de escucha de su palabra de vida y de verdad. Recordemos que el martirio no se improvisa. Antes de su sacrificio supremo, las tres religiosas eran personas virtuosas, ejemplares, auténticas siervas de la caridad de Dios hacia los enfermos, sobre todo pobres y solos. Es esta una herencia preciosa que ellas dejan a sus hermanas, invitándoles a continuar con alegría y sacrificio su apostolado en el mundo del sufrimiento, prestando asistencia corporal y espiritual a los enfermos. Una manifestación concreta de la misericordia divina es precisamente el deber de acudir con afecto y asistir con ternún a los enfermos. Es este el carisma siempre actual del Instituto fundado por la Venerable Madre María Gaitibao. Mediante la asistencia, servir y velar por el hombre de hoy, aliviando sus sufrimientos y sembrando paz y serenidad en su corazón. A tantas hermanas de San José de Girona esparcidas por el mundo, en España, Ruanda, Venezuela, México, Colombia, Italia, Francia, Argentina, Guinea Ecuatorial, Camerún, República Democrática del Congo, Ecuador, Perú, sus hermanas mártires recuerdan, por tanto, el permanecer fieles a los valores humanos y cristianos del carisma de fundación del Instituto. Respeto a la vida, atención maternal al enfermo, testimonio evangélico integral. Son valores fuertes que requieren esfuerzo cotidiano y sacrificio continuo. Son valores, todavía, que constituyen el mejor antídoto contra el virus misidial de la pereza, de la indiferencia, de la deshumanidad. Aparentemente, parece que la brutalidad ciega de los perseguidores se revela más fuerte en el hacer callar la voz de los testigos de la fe, que pueden aparecer humanamente derrotados por la historia. Pero Jesús, resucitado, ilumina su testimonio para hacernos comprender el significado de su martirio. Y el Papa Benedicto explica y dice, En la derrota, en la humillación de cuánto sufren a causa del Evangelio, actúa una fuerza que el mundo no conoce. El mundo no conoce. Cuando soy débil, exclama el apóstol Pablo, es entonces que soy fuerte. Es la fuerza del amor, inerme y victorioso, incluso en la aparente derrota. Es la fuerza que reta y vence al amor, a la muerte. Es cuanto afirma también el Papa Francisco, en la Carta Apostólica de Beatificación, cuando le ama a Sor Fidela, Sor Josefa y Sor Facunda, mártiles, fieles a Cristo y a su carisma, entregadas sin miedo al servicio de los enfermos, hasta el don supremo de su vida. Beadas Fidela, Josefa y Facunda, rogad por nosotros. Amén. ¿Se canta? ¿Se canta? Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Nadiainde. Amén. 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 Hermanos y hermanas, mientras caminamos con peregrinos hacia el Monte de la Gloria, elevamos nuestra oración al Padre, confiándose en la intercesión de las buenas mártires. Amén. Preghiamo per il Papa Francesco, pastore della Chiesa, e per il Cardinale Angelo Amato, il suo rappresentante in questa celebrazione. Que, illuminati e rafforzati dallo Spirito Santo, el Signore conceda a loro l'abondanza dei doni, per portare la buona notizia del Vangelo a tutti i popoli. Chi riei e lei son? Chi riei e lei son? Preguem per les esglésies locals, que van engendrar la fe a les germanes Fidela, Josefa i Facunda, i es van beneficiar del seu apostolar, que per la seva intercessió donin fruits abundants d'evangelització. Chi riei e lei son? Chi riei e lei son? Preguem per les autoritats estatals, autonòmiques i locals, i per tots els que tenen responsabilitats de govern en la nostra societat. Que la força dels màrtires siguin per ells exemple de servei pel bé comú, especialment dels més febles. Chi riei e lei son? 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 de San José de Gerona, que en fidelidad al carisma de la madre fundadora María Gaitibao y con el ejemplo de las hermanas Fidela, Josefa y Facunda, lleven a cabo la misión de aliviar el dolor y sembrar la paz en el corazón de los enfermos y necesitados. Oremos también por cuanto siguen esta celebración a través de los medios de comunicación o no han podido acudir, que iluminados por la palabra de Dios y bajo la protección de la Virgen María y de San José su Esposo, todos unidos construyamos en el mundo la civilización del amor con la esperanza cristiana. Señor de la vida y de la historia, escucha con bondad las oraciones que te presentamos como familia reunida en el nombre del Señor. Llénanos con la fuerza de tu Espíritu para que siguiendo la suele de nuestros beatas, en comunión con la Virgen María Reina de los Mártires y de San José su Esposo, seamos fieles hasta la muerte, aquel que ha dado la vida por nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Sentamos en la fiesta de tus mártires Fidela, Josefa y Facunda y concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires Fidela Ollier, Josefa y Facunda Margenat, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiestan las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerzas de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 por vosotros. Amén. Tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias al bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bontad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, la oblación pura de su somos sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Inés, Cecilia, Anastasia, Fidela, Josefa y Facunda, y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recepti salutari bus moniti, e divina institución e formati, audemus dicere. Amén. 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 No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya lo estará a la sesión. Para acercarse a comulgar, atiendan a las indicaciones siguientes. Los sacerdotes que van a distribuir la comunión se empezarán en diversos puntos de la catedral y del exterior en la plaza de los apóstoles. Serán visibles por el paraguas blanco que el acompañante de cada uno de los sacerdotes mantendrá abierto. No se muevan hasta que cada uno se encuentre emplazado en su lugar. Acudan por favor al que se encuentre más cercano del lugar que ocupan y procuren mantener el clima de silencio y de oración como ha sido hasta este momento. El que se encuentre más cerca del su lugar y procuren mantener el clima de silencio y de pregária como ha sido hasta este momento. Moltes gràcies. ¡Gracias! 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 Osteonis, osteonis engus, osteonis engus. Benzim pletur gratia, benzim pletur gratia, et fructole glorie, nois, osteonis engus. Osteonis engus, osteonis engus. 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 nuestro que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte gloriosa de sus mártires escucha nuestra súplica y haz que fortalecidos por este sacrificio nos unamos a Cristo fielmente trabajemos en la iglesia por la salvación de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor En nombre del Instituto de Religiosas de San José de Gerona agradezco a todas las personas aquí presentes por acompañarnos en esta solemne Eucaristía de Beatificación de nuestras hermanas mártires Mi agradecimiento en primer lugar a su santidad el Papa Francisco que nos ha concedido la gracia de declarar beatas a las hermanas mártires Fidela Oller, José Famón Raval y Facunda Margenat A su eminencia el Señor Cardenal Ángelo Amato Prefecto para las Causas de los Santos que en nombre de su santidad el Papa Francisco hoy preside esta celebración Gracias Gracias también a su eminencia el Señor Cardenal Antonio Cañizares Arzobispo de Valencia por su presencia en este solemne acto Gracias a su eminencia el Señor Cardenal Luis Martínez Sistag Arzobispo de Barcelona que nos acompaña Gracias a su excelencia Monseñor Jaume Pujol Arzobispo Metropolitano de Tarragona por su presencia en este acto Gracias a su excelencia Monseñor Frances Pardo Bisbe de Girona por la generosidad y la acogida que nos ha ofrecido en todo el proceso A su excelencia Monseñor Renzo Fratini Nuncio apostólico de su santidad el Papa en España Gracias a todos los señores arzobispos obispos al Abad de Montserrat al Prior de Monestir de Santa María de Solius Delegados Episcopales de las Diócesis de América Latina y de África Gracias al señor Ministro del Interior Jorge Fernández que nos acompaña en nombre del Gobierno Gracias también a la MOL Honorable la señora Núria de Gisper Presidenta del Parlamento de Cataluña Gracias al ilustrísimo señor Carles Puigdemont Alcalde de Girona a los Conselleros de la Generalitat de Cataluña y a las demás autoridades civiles de ciudades y pueblos donde estamos presentes Gracias a los familiares de nuestras hermanas Fidela Josefa y Facunda Gracias a los religiosos religiosas a los miembros de la CONFER y de la URC y de los institutos seculares a los directores colaboradores profesores y voluntarios de los centros del instituto Gracias a la hermana Teresa Fernández postuladora de las causas a las hermanas que han colaborado en el proceso y a los miembros del tribunal eclesiástico Gracias al director del coro Museo Federico Pujol y al coro que nos ha acompañado en esta celebración litúrgica Gracias a vosotras hermanas de las diferentes comunidades del instituto presentes en Europa América Latina y África Gracias a los laicos de San José de Gerona Gracias a los amigos simpatizantes y familiares de hermanas Gracias también a las entidades que han colaborado en la buena marcha de las celebraciones de estos días Fuerzas del Orden Protección Civil y Voluntarios Damos gracias a Dios todos por el reconocimiento del martirio de las tres hermanas Fidela Josefa y Facunda Con su muerte son testimonio de fe en Cristo resucitado y testigos del amor compasivo que no tiene fronteras Son modelos de santidad que hoy la Iglesia nos invita a imitar Gracias Muchas Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Dado las Aplausos 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 de las nuevas beatas, es gracia y don gratuito, manifestación de la gloria de Dios. Podríamos decir que manifiestan lo más entrañable de la historia humana, lo más positivo de la historia humana. Eminencia, Cardenal Ángel Mato, delegado del Papa Francisco, transmita a su santidad la gratitud de esta iglesia particular de Girona para concedernos vivir esta celebración en la que dos de sus hijas han sido beatificadas junto con su hermana del Instituto de la Arxidiócesis de Valencia. De hecho, hubiera sido en Valencia porque así se inició el proceso. Muchas gracias, señor Cardenal. Gracias también a usted, señor Cardenal, por su misión en la Iglesia, en la causa de los santos, por su interés en el proceso y muy especialmente, como ha dicho la Madre General, por presidir la celebración en esta catedral que de alguna manera es la suya, ya que ayer se sentó usted en la silla de Carlo Magno, en la sede, y le dije, ahora sí, que es una sede cardenalicia. Señores Cardenales de Valencia y Barcelona, Arzobispo Metropolitano, señor Nuncio, Arzobispos, Obispos, Abades, Priors, Sacerdote, Diáconos, mi agradecimiento personal y el de la Diócesis de Girona por participar en la celebración, signo explícito de comunión de nuestra Iglesia y para mí, y pienso para todos, un estímulo para continuar ejerciendo nuestra misión pastoral con fidelidad, fortaleza y alegría. Señor Cardenal de Valencia, don Antonio, permítame esta expresión. Gracias porque en su archidiócesis se inició el proceso para la beatificación. Gracias también porque presidió la celebración de proclamación de la Basílica de San Faliu y personalmente por ayudarme en Roma en aquel cursillo de los Obispos Novatos que nosotros popularmente conocemos como el ITV por ayudarme a aceptar el nombramiento de Obispo de Girona en ocasión de aquel seminario. Mañana en el día continuaréis también esta acción de gracias. Madre General, equipo responsable, hermanas de San José, al menos felicitaros, ¿no? Por vuestro instituto, por vuestra identidad de mujeres consagradas y por vuestra misión. Sois memoria permanente y pública del primer mandamiento, amar a Dios con todas las fuerzas y con todo el ser y amar a las personas convirtiéndolas en prójimos. La beatificación de estas hermanas, de vuestras hermanas, mártires, manifiesta la veracidad del Evangelio que vivís y testimoniáis. Autoridades, no os voy a nombrar a todos, senadores, señor Ministro, a todos los autoridades, senadores, diputados, a todos los que habéis participado en esta celebración y en la preparación. Quisiera suprayar el trabajo de los servicios de nuestro ayuntamiento con su alcalde para organizar la celebración en unos días de absoluta complejidad viaria por el rodaje de esta serie. Por lo tanto, han hecho de alguna manera encaje de bolillos para poder celebrar. Muchas gracias, muchas gracias. Vuestra presencia es un signo, así lo interpreto, de reconocimiento a la contribución que los cristianos hemos hecho, hacemos y queremos continuar para construir nuestro país en libertad, fraternidad, justicia y paz. Termino, termino. A tots els responsables de l'organització de la celebració i els actes, el meu reconeixement i agraïment perquè podem viure aquesta jornada festiva gràcies al vostre esforç, il·lusió i bon fer l'organització, els que ens heu acollit, voluntaris, el cor, tants i tants. I finalment, cronològicament però en els sentiments, gràcies a tots els que heu participat en aquests actes i heu volgut compartir aquest goig. Muchos d'altres diòcesis d'Espanya i de distintos países. Jo deseo que us hayas sentido acogidos como hermanos i hermanas de la misma familia. Todos, perquè les ois. Que el Senyor us beneixi i que les noves beates intercedeixin per nosaltres. Que el Senyor us bendiga i que les noves beates intercedan per nosaltres. Un bon dia. Un bon dia. El Senyor este con vosotros. Bendito sea el nombre del Senyor. Nuestro auxilio es en el nombre del Senyor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre vosotros. Amén. Germanes i germans, aneu-vos en en pau. Un bon dia. Un bon dia. Un bon dia. Amén. 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 Por favor, por favor. Sí, pero... Un momento de atención, por favor. Un momento de atención. No se muevan de sus sitios, por favor. Por favor, un momento de atención. Para que salgamos ordenadamente, vamos a salir por la puerta de los apóstoles. La misma puerta que hemos entrado. En la Plaza Sant Domènech encontrarán los autobuses debidamente señalados para ir al Palau de Congresos, los que van a comer, y a la Fira de Mostres, los que van a regresar a sus domicilios. Les pedimos que vayan saliendo ordenadamente.